Hola, quiero dar un saludo pa' la raza allá. Saludos, corazón. Hola Belén, lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Belén, no andes con nadie, porfa. Hola Belén, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Belén, yo no soy tan malo, Belén, sabes que te amo. Salgamos el viernes, y hablemos de frente. Igual le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual te explico, igual no entiendes, que te necesito. Igual te abrazo, con mucha tuernura. Te hagas desaparecer toditas tus dudas. Igual le he fallado, pero dime, ¿quién no se ha equivocado? Igual de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nueve tu frente. Igual te pido volverte.